Seguido Previer Si me dices que te vas, pues anda y vete No quiero nunca jamás, volver a verte Tú me dijiste que mi amor, no lo querías Que lo nuestro fue un error, lloría tontería Vas a llorar, cuando estés triste Y sufrirás, por lo que hiciste Y arrepentida, volverás a mí ¡Suscríbete! 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 Si me dices que te vas, pues anda y vete No quiero nunca jamás, volver a verte Tú me dijiste que mi amor, no lo querías Que lo nuestro fue un error, lloría tontería Vas a llorar, cuando estés triste Y sufrirás, y sufrirás, por lo que hiciste Y arrepentida, volverás a mí Y arrepentida, volverás a mí ¡Suscríbete! 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 Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiré al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas Eras sincero y yo en ti creía Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor traicionero, ya que olvidado Te puedes marcar Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiré al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas Era sincero y yo en ti creía Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor traicionero, ya que olvidado Te puedes marchar Amor traicionero, ya que olvidado Te puedes marchar Amor traicionero, ya que olvidado Amor traicionero, ya que olvidado Aquella rosa que me diste, la tarde que tú te fuiste la deshojé Había guardado tanto tiempo, que junto con tus recuerdos yo la tiré Oye, lleno de sentimiento, recuerdo el último pétalo que corté Con él se acabó el cariño, y todo el amor que un día yo te juré Seca quedó mi alma como esa rosa, que me diste a mí, que me diste a mí Seca quedó mi alma como esa rosa, que me diste a mí, que me diste a mí Seca, seca, seca ¡Vamos, amaremos! Aquella rosa que me diste, la tarde que tú te fuiste la deshojé Había guardado tanto tiempo, que junto con tus recuerdos yo la tiré Oye, lleno de sentimiento, recuerdo el último pétalo que corté Con él se acabó el cariño, y todo el amor que un día yo te juré Seca quedó mi alma como esa rosa, que me diste a mí, que me diste a mí Seca quedó mi alma como esa rosa, que me diste a mí, que me diste a mí Con él se acabó el rosa, que me diste a mí ¡Vamos, ameles! Y al rey lo hicieron pa' que Tú me arrancaste de mi pecho el corazón Y me dejaste sin cariño y sin amor Tú ya sabías que aunque pobre yo te daba Toda mi vida y con traición tú me pagabas Fue por el mundo solo y triste sin tu cariño Solo me queda la nostalgia de aquel amor ¿Cómo pudiste levantarme tú mi cariño? ¿Cómo pudiste tú arrancarme el corazón? No me arrancaste de mi pecho el corazón No me dejaste ni siquiera un aire Como sabías que yo siempre te buscaba Te divertías y conmigo tú jugabas Fue por el mundo solo y triste sin tu cariño Solo me queda la nostalgia de aquel amor ¿Cómo pudiste arrebatarme tú mi cariño? ¿Cómo pudiste tú arrancarme el corazón? ¿Cómo justicia tu cariño? Mirando hacia el horizonte, empiezo yo a recordar Aquellas bonitas cosas, las que me hiciste pasar Sentado allá por la arena, en la playa tropical Pensando en que no me quieres, y llorando juntito al mar Pensando en que no me quieres, y llorando juntito al mar Voló, voló, voló la paloma Voló, 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 detrás de la loma Voló, 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 voló la paloma Voló, 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 detrás de la loma Pero no tengo la culpa, de querer a esa mujer Por ella me estoy muriendo, ahogando mi padecer Sentado allá por la arena, en la playa tropical Pensando en que no me quieres, y llorando juntito al mar Pensando en que no me quieres, y llorando juntito al mar Voló, 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 voló la paloma Voló, 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 detrás de la loma Voló, 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 voló la paloma Voló, 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 detrás de la loma Voló, 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 voló Esto no es joven, es mine Esta es una canción para ti La compuse con todo mi amor Esperando que pienses en mí Para que se me acabe el dolor Cuantas veces te dije que yo Te adoraba y te amaba en verdad Pero sé que ya todo acabó Y te quise con sinceridad Que bonita te ves con tu pelo suelto Tu mini falda y tus tobilleras Que bonita te ves con tu pelo suelto Tu mini falda y tus tobilleras Para todas las chicas muy lindas Delante Roy y Manuel León Yo pensaba hacerte muy feliz Que me dieras todito tu amor Y hoy me siento un poco infeliz Al ver que no me das tu calor Algún día sabrás la verdad Que te quise con loca pasión Y que todo esto es la realidad Que me muero yo sin tu calor Que bonita te ves con tu pelo suelto Tu mini falda y tus tobilleras Que bonita te ves con tu pelo suelto Tu mini falda y tus tobilleras Que bonita te ves con tu pelo suelto Tu mini falda y tus tobilleras Que bonita te ves con tu pelo suelto Tu mini falda y tus tobilleras Llegado completo Llegado completo Hay un corazón que llora El amor que lo ha dejado Porque llega un forastero Y con él se le ha marchado Hay un corazón que llora El amor que lo ha dejado Porque llega un forastero Y con él se le ha marchado Corazón que llora Este amor que no te quiere Corazón que llora Corazón que hay muchas mujeres Corazón que llora Este amor que no te quiere Corazón que llora Corazón si hay muchas mujeres Y llegó el forastero ¡Ah no! ¡El forastero! Corazón ¡Ese hombre no sé qué trajo Que la volvió casi loca Porque le dijo un secreto O le dio no sé qué cosa Corazón que llora Es un hombre no sé qué trajo Es un hombre no sé qué trajo Que la volvió casi loca Porque le dijo un secreto O le dio no sé qué cosa Corazón que llora Ese amor que no te quiere Corazón que llora Corazón si hay muchas mujeres Corazón que llora Ese amor que no te quiere Corazón que llora Corazón si hay muchas mujeres Corazón si hay muchas mujeres Corazón si hay muchas mujeres La tarde aquella Que por la ventana Te vi pasar Ibas de brazos Con otro muchacho Sale a la puerta Y te quise hablar No me miraste, y caminaste, y a la otra acera, cruzaste con él, sentí vergüenza, y junto a la puerta, ahí me quedé. Y a él le das, aquel amor, que me diste a mí, y no le dirás, nunca jamás, que fuiste de mí. Y negarás, que con mi amor, fuiste feliz. Y a él le das, aquel amor, que me diste a mí. Y no le dirás, nunca jamás, que fuiste de mí. Y negarás, que con mi amor, fuiste feliz. Y esta es, la marca de los grandes. Y tú, que fuiste mi gran amor, que te di mi corazón, hoy me dejas solo y triste. Hoy, sin cariño y sin querer, como me dejaste ayer, voy sufriendo mi fracaso. Sé, que me recuperaré, ya no volveré a creer, en amores tan baratos. Pero sé que pronto pagarás, lo que hiciste de mi corazón, algún día de ti se burlarán, como te burlaste de mi amor. Pero sé que pronto pagarás, lo que hiciste de mi corazón, algún día de ti se burlarán, como te burlaste de mi amor. Tú, que fuiste mi gran amor, que te di mi corazón, hoy me dejas solo y triste. Yo, nunca supe qué pasó, te entregué todo mi amor, pero siempre me fingiste. Hoy, sin cariño y sin querer, como me dejaste ayer, voy sufriendo mi fracaso. Sé, que me recuperaré, ya no volveré a creer, en amores tan baratos. Pero sé que pronto pagarás, lo que hiciste de mi corazón, algún día de ti se burlarán, como te burlaste de mi amor. Pero sé que pronto pagarás, lo que hiciste de mi corazón, algún día de ti se burlarán, como te burlaste de mi amor. No te cortes el cabello. Porque ahí está mi cariño, si lo quieres tener cortito, sabiendo que soy tu dueño. Lo quieres tener cortito, sabiendo que soy tu dueño. Te buscaré por todo el mundo, siempre que tengas el pelo largo. Y te buscaré por todo el mundo, siempre que tengas el pelo largo. Porque yo en ti vivo pensando, con un cariño muy profundo. Tus cabellos son hermosos, yo creo que no hay más bonitos. Si lo quieres tener cortito, sabiendo que soy celoso. Lo quieres tener cortito, sabiendo que soy celoso. Y te buscaré por todo el mundo, siempre que tengas el pelo largo. Y te buscaré por todo el mundo, siempre que tengas el pelo largo. Porque yo en ti vivo pensando, con un cariño muy profundo. ¡Anda de bollo! ¡No salió la moto! ¡Ja, ja, ja, ja!